Bueno, en primer lugar certificamos a 60 personas de cursos de capacitación que fueron realizados por nuestro Otec Municipal como parte de un programa social que tuvimos este año del municipio. Estos cursos fueron financiados íntegramente por nuestra municipalidad con ingresos propios del Otec del año 2018. Posteriormente certificamos alumnos del taller de alfabetización Contigo Aprendo que es un programa del Ministerio de Educación que este año nuestro Otec ayudó a ejecutar con ayuda de monitores voluntarios en que se llevó a cabo durante 7 meses tratando y pudiendo también de enseñar a leer y escribir a las personas y también algunas herramientas matemáticas. Ellos dieron su prueba, su examen de primer nivel de enseñanza básica y el Ministerio de Educación tiene pendiente la entrega de los resultados ya que estos resultados salen en enero. Pero hoy día quisimos destacar el esfuerzo de estas personas que acudieron durante el año a sus clases de alfabetización con la expectativa de aprender la lectoescritura y muchos de ellos lo lograron. También tuvimos un grupo de validación que es de un programa que se llama ProEmpleo que lleva muchos años aquí en nuestra comuna de las cuales existen mujeres mayoritariamente que no tenían su enseñanza media completa. Es así que de este grupo que es alrededor de 50 personas en nuestra comuna 17 de ellas se interesaron por realizar clases dos veces por semana durante 6 meses para poder realizar su validación de estudio. Y aquí estuvimos hoy día certificándose puesto que todas ellas lograron la meta que fue aprobar su examen y recibir su certificado de estudio de enseñanza media. Como dije, eso para mí fue lo más esperado, lo más ansioso que yo quería tener porque yo sé que con mi cuarto medio puedo tener muchas posibilidades que se me han cerrado por el hecho de no tener mi cuarto medio. Que tengo muchas capacitaciones y no las he podido tomar porque por el mismo hecho de no tener el cuarto medio. Nunca es tarde para terminar sus estudios. Los vistos a que siguen adelante, que estudien, que no saben el valor que tiene el cuarto medio. Para mí es un valor tremendo, tremendamente valioso tener el cuarto medio. Para mí era lo que más anhelaba tener. Trabajo, mejores trabajos, mejor desmumerado. Más oportunidades.